Un rollito de momento por ahí, vamos bien, ¿os mola? Sí, no, sí, bueno, ya lo habéis cantado, yo creo que sí. A ver qué os parece esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Hoy os enseñé mi trocito peor. Rectales de mi vida, fotos a contralud. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la enfermedad. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Barras de bar, retares de mi vida, fotos a contralud. Te siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Barras de bar, retares de mi vida, fotos a contralud. Barras de bar, retares de mi vida, fotos a contralud. Barras de bar, retares de mi vida, fotos a contralud. Barras de bar, retares de mi vida, fotos a contralud. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Barras de bar, retares de mi vida, fotos a contralud. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.